La iglesia tiene líneas muy claras, nosotros tenemos que hacer la conciencia a las personas de su responsabilidad cívica, de invitarles a que voten hasta allí, nada más, eso está bien clarito, no estamos ni a un lado ni a otro, voten con su conciencia bien formada. Los candidatos se conservaran también en un equilibrio, que hicieran más bien sus propuestas, sus proyectos, que nos los hagan conocer y que no se dediquen a ofenderse, porque eso denigra a las personas y creo que ya eso también demerita la propuesta que hacen. Entonces que sean muy respetuosos quienes van a presentar su proyecto y también los que los escuchemos estemos muy atentos y con una actitud crítica de saber, ver qué es lo que nos están diciendo y ojalá que sepamos discernir qué sí es verdad y qué no es verdad y que no nos dejemos engañar y que tengamos mucho cuidado para que el voto no nos lo ponga.